Conectamos con Melilla. Estamos a la hora con el cabo primero, Guillermo Prada, delegado de AproGC, Asociación ProGuardia Civil en la Ciudad Autónoma. Don Guillermo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Cuéntenos, ¿cuál es la situación en estos momentos? Bueno, pues la situación es de calma tensa, pero es una calma tensa que es la que se produce siempre. O sea que no nos sorprende para nada estos anuncios de que hay bolsas de personas que pretenden entrar. Lo que sí que me gustaría llamar la atención es que el número es irrelevante. Ahora mismo en la valla de Ceuta y en la valla de Melilla tenemos un luminoso puesto que anuncia que aquel que agreda a los guardias civiles, que aquel que nos pegue, que aquel que supere los elementos de condición, es decir, salte la valla y nos pegue a los guardias civiles y nos supere, pues ha entrado en Europa. Con lo cual, a mí no me asustan los números y no creo que ningún guardia civil de Ceuta de Melilla esté preocupado por esos 1.500, porque en realidad sabemos que son millones de personas de toda África las que están siendo llamadas continuamente por un estado de cosas en la que se ha transformado la lucha contra la inmigración en Ceuta y en Melilla, que ahora si quieres te iré desgranando para que al final trate de contarte y de contar a los que quieran oírlo pues que lo que se está provocando con las medidas que se toman ahora mismo para tratar de luchar contra la inmigración, pues que lo que hacen en el fondo es provocar un doble efecto llamada, uno a los usaharianos y otro a los marroquíes, a unos y a otros por diferentes motivos. Vamos a ir por partes, don Guillermo. En primer lugar, ¿cómo actúan los que consiguen entrar? Tenemos entendido que acuden de inmediato a una oficina de asilo a pedir esa protección y si en el plazo de 30 días no se resuelve su caso ya se pueden quedar y campar anchamente por Europa y por donde quieran, ¿no? Bueno, básicamente eso ocurre con los, decía antes que hay dos tipos de entrada, los de susaharianos y los de los marroquíes. Este tipo que ahora comentas se corresponde con las personas marroquíes que están aprovechando la debilidad de un sistema de asilo que hace aguas, que está haciendo aguas y que permite que vulneren nuestro sistema garantista de asilo, se aprovechen de él y entren en Europa, pues muy probablemente sin ser susceptibles de, o ser merecedores de asilo. Y en el caso de los subsaharianos, ¿cuál es el diferente modo de actuar? Pues la violencia pura y dura. El cartel, el neón, el gran neón que tenemos por la noche puesto en Ceuta y en Melilla es si eres susahariano y estás fuerte y eres capaz de superar primero a los marroquíes, luego saltar la valla y luego pegarte con los guardias civiles, agredirles, escupirles, echarles sangre, tirarles piedras y superarlos al fin y al cabo y echar a correr por Melilla, pues ya has entrado en Europa. Porque ustedes, ¿cuáles son las instrucciones que tienen? ¿Las de entrar en la confrontación cuerpo a cuerpo para tratar de impedir que penetren en territorio español? Claro, no tenemos otra opción y no tenemos otro mandato que el que se deriva de la aplicación sistemática del rechazo en frontera. Y poco a poco, si quieres, te iré contando qué tres medidas, qué tres normas existen ahora mismo y están en vigor y son aplicables para la lucha contra la inmigración. Pero, referente al rechazo en frontera, se legisló en un momento dado, cuando el coronel de la comandancia de Melilla y el delegado del gobierno están acusados por prevaricación, precisamente por dar esas instrucciones. Entonces, el gobierno, en ese momento del Partido Popular, pues legisló a prisa y corriendo, ni siquiera en la ley de extranjería, en la llamada ley mordaza, en la ley de seguridad, elegir los rechazos frontera exclusivamente para Ceuta y para Melilla para este tipo de eventos. Nosotros en su momento, como asociación, la Asociación Pro Guardia Civil aplaudió esa medida y esa legislación porque implicaba, de hecho era una legislación que se aplicaba para Ceuta y para Melilla. O sea, que lo aplaudimos. Por fin alguien hacía algo por los guardias civiles de Ceuta y de Melilla. Pero sabíamos que eso era un parche y así lo dijimos. Y, de hecho, la utilización sistemática del rechazo en frontera como única arma legal para tratar de impedir la entrada ilegal de personas ha supuesto, y de hecho lo es, que nos ordenen, pues al aplicar esa norma, nos ordenen evitar que superen la valla. Para evitar que superen la valla, ellos sabiendo que en cuanto den cuatro pasos no les vamos a seguir, no les vamos a interceptar como debería hacerse, según, ya te contaré ahora, según la ley de extranjería, pues como solo tenemos ese recurso legal que estamos aplicando ahora, las órdenes son combatir cuerpo a cuerpo con ellos y tratar por todos los medios, usando la fuerza oportuna, congruente y proporcional, por supuesto, pero usando la fuerza, interceptarlos antes de que supere los elementos de condición entre los que yo entiendo que nos encontramos nosotros. Ajá, vale, entonces, usted ha hablado de tres actuaciones, y una es el rechazo en frontera, que es esto a fin de cuentas lo que usted dice, que acaba siendo confrontación cuerpo a cuerpo frente a unos inmigrantes altamente violentos y armados con garfios, con palos, con piedras y con todo tipo de objetos, ustedes, que son el elemento de contención, y ¿cuáles son las otras dos actuaciones? Bueno, hace unos años se aplicaba la ley de extranjería, la ley de derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros en España, en la que, mediante su reglamento, se contemplaba la devolución. La devolución de la ley de extranjería no es ni más ni menos que cuando la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado encargada de la custodia de costas y fronteras, o sea, los guardias civiles, interceptamos a una persona que ha entrado por un punto no habilitado, tenemos la obligación, y la seguimos teniendo, de trasladarlos, entregarlos, a la Policía Nacional, a la mayor verbedad, y para su devolución. ¿Y eso es lo que hacen ustedes? ¿Se lo entregan a la Policía Nacional? Actualmente eso no se está haciendo, de hecho... ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos órdenes en ese sentido, y yo creo que son órdenes que lo que están haciendo es, pues eso es lo que te decía anteriormente, provocar un efecto llamada, porque precisamente esa escalada de violencia, simplemente los grupos, el hecho de que ya vengan en grupos tan numerosos, cada vez más numerosos, cada vez más violentos, con más armamento, armamento, entiéndeme, garfios, piedras, tornillos, los zapatos que luego utilizan para agredirnos, todo tipo de sustancias, no se escupen, etcétera, etcétera, toda esa violencia, por supuesto, violencia física, toda esa violencia no es más que el fruto de la aplicación sistemática del rechazo a fronteras, es decir... Entiendo, por tanto, que ustedes no aplican el artículo 23.2 del reglamento que desarrolla la ley de extranjería y que les obliga a entregar a esos que intercepten a la Policía Nacional para su posible repatriación, si procede, es decir, devolución, porque reciben órdenes de no hacerlo para evitar justamente que sean devueltos a su país de origen. Bueno, yo entiendo que el fin no es evitar que sean devueltos, sino que simplemente con el paso del tiempo, con el paso de los años, se ha hecho una norma de una forma de actuar que para mí es profundamente incorrecta y que si no es incorrecta o es incorrecta tampoco viene muy al caso porque eso lo tendría que decidir el propio Gobierno, pero lo que sí que es verdad es que nosotros como asociación venimos reivindicando y venimos denunciando que, oiga, que el rechazo en frontera está bien, pero que tiene que ser complementado con la devolución. La devolución es un concepto que permite la identificación del extranjero, que permite la asistencia médica del extranjero, que permite la puesta en frontera y que además permite la asistencia letrada del extranjero. Y esa sería la devolución, ese tercer aspecto, esa tercera actuación de la que usted hablaba, ¿no? ¿Algún tipo de acuerdo de readmisión? No, 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 no. Esto sería la segunda parte, la segunda más, que se correspondería con la ley extranjera, la aplicación de readmisión. Vale, la devolución. ¿Y cuál sería esa tercera actuación entonces? Bien, lo que nosotros sí que venimos reivindicando es que además de esas dos medidas, bueno, debería haber empezado desde el principio y es una de las cosas que nosotros venimos pidiendo y es que se deje de utilizar el asunto de la inmigración como arma arrojadiza, tanto a nivel político como medios de comunicación. Nosotros siempre hemos pedido un pacto de Estado en inmigración y que los políticos se blinden en torno, y esta es la tercera norma, al acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en 1992. Ese acuerdo todavía no ha sido del año 92 y todavía no ha sido revisado desde entonces. Hay un artículo dentro de ese acuerdo de remisión firmado con Marruecos que prevé un comité hispano-marroquí, y nosotros hemos pedido mil veces públicamente, y así lo hemos hecho saber a quienes nos han querido escuchar, que nosotros lo que pedimos es que el comité mixto hispano-marroquí, es decir, ministro de interior español, ministro de interior marroquí, se reúnan y definan, redefinan, concreten ese acuerdo de remisión y que lo adapten a los tiempos que corren, que no son ni más ni menos que el respeto a los derechos humanos para que el acuerdo de remisión cumpla con la normativa de la ley de extranjería. Bueno, con las relaciones que están manteniendo el gobierno de Madrid con el derrabate en estos momentos, como para pedir que se reúna para eso. Pero bueno, en todo caso, eso sería otra historia, eso sería de aplicación para los marroquíes, pero ¿qué pasaría en el caso de los subsaharianos? Bien, bueno, sería precisamente al contrario, Javier. El acuerdo de remisión solo es aplicable a terceras personas, a terceros países. Vale, es decir, que no es de aplicación para los marroquíes, aunque se firma con Marruecos ese acuerdo, para que sean devueltos los que proceden de terceros países. Correcto. El acuerdo de remisión está firmado para personas que entran a Marruecos desde España o a España desde Marruecos y que no son de ninguno de esos dos países. Con lo cual, ¿qué se le aplicaría a los marroquíes? Pues simplemente la ley de extranjería, que es el acuerdo de devolución, que habitualmente funciona. El problema que se está dando ahora es el del asilo. ¿Qué proponemos nosotros para mejorar el problema de asilo? Pues el Estado se tiene que poner las pilas y legislar o poner los medios suficientes o los mecanismos necesarios a nivel de Fiscalía o a nivel del Ministerio de Justicia para que esos expedientes de asilo que se producen en Ceuta y Melilla sean revisados y sean evaluados en un tiempo que no supere ese margen de 30 días del que hablabas al principio, para que al final no se produzca una burla, que es al fin y al cabo lo que se produce cuando meses después resulta que el expediente de asilo no sale adelante y esa persona ya está en Europa y está ilocalizable, o está en España y es ilocalizable. O sea, están parados desconocidos. Nosotros entendemos que eso no tiene ningún sentido y que hay que corregirlos. Pero bueno, eso es a nivel estatal. Lo que les importa y lo que nos importa a los intereses profesionales de los guardias civiles es que no nos peguen y que no nos condenen, que no nos condenen ni el Gobierno ni nuestros mandos a pegarnos, a batirnos cuerpo a cuerpo, una y otra vez, una y otra vez. Sí, don Guillermo, pero por lo menos usted ha puesto sobre la mesa temas muy interesantes. Cada vez que hablamos con alguna asociación de policías o de guardias civiles en la valla se limitarán a decirnos que carecen de los medios suficientes para combatir. Usted por primera vez nos ha puesto sobre la mesa una responsabilidad política que podría estar solucionando esta situación que pasa en ustedes. Entonces, los medios que ustedes necesitan no son solamente protectores o porras o alambradas, está claro, que son cuestiones jurídicas y legales que usted ha puesto sobre la mesa, cosa que le agradecemos enormemente. Sí, bueno, y nosotros además, irónicamente, hemos dicho alguna vez, oiga, pues si no se va a aplicar la ley, pues vamos a quitar las vallas. ¿Para qué vamos a tener una valla que nos obliga a pegarnos con ello? Quitemos las vallas, que entren, se les da asilo y que vayan pasando. Europa, se pone un barco y que vayan pasando. Sí, de verdad. Y a nosotros, nosotros empezamos a hablar de inmigración como aspecto secundario de nuestro discurso. Nosotros somos una asociación profesional y nos debemos a la defensa de los intereses de los guardias civiles y nada más. Pero claro, es imposible separar esa defensa de los intereses de los guardias civiles cuando una y otra vez están aplicando una normativa que nos perjudica y que nos condena a batirnos cuerpo a cuerpo con estas personas. Luego, todo tipo de medios de comunicación, todo tipo de políticos, se rasgan las vestiduras porque hay guardias civiles heridos, como decías en la entradilla. Bueno, pues nosotros aquí, por lo menos en este medio de comunicación, sí trataremos de explicar por qué y de qué manera nuestros políticos podrían evitar que nuestros guardias civiles acaben heridos. Don Guillermo, lo único que les puedo decir es desearles lo mejor a usted y a todos sus compañeros de la Guardia Civil en la valla fronteriza de Melilla. Si realmente están con esa multitud de subsaharianos y de marroquíes acechando a la espera del momento idóneo para saltar la valla, lo único que les puedo desear es que trabajen lo mejor posible, con la mayor protección, con las mejores defensas y que puedan llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones posibles. Bueno, yo, si me permites, me gustaría añadir solo una cosa. Si este sentimiento de ánimo lo hubieses transmitido hace 10 o 12 años o 15 años, probablemente esos guardias civiles a los que tú tratas de transmitirles ese sentimiento serían exactamente los mismos que están ahora. Eso quiere decir que los guardias civiles que están en la valla, que estamos en la valla ahora mismo, somos precisamente los más antiguos de la comandancia. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me das para lanzar un mensaje de ánimo a todos aquellos auténticos profesionales, que son los auténticos héroes, los pocos que quedan en la valla, los más antiguos, que están viendo truncada su carrera profesional y su promoción inexistente. Porque, bueno, pues ahora mismo la jefatura de la comandancia lo que está promocionando es precisamente a aquellos que están demostrando una inexperiencia mayor. Con lo cual nos resulta inexplicable, y esto me lo han pedido muchos socios, que ya empiece a denunciarlo públicamente, y así me debo a ellos y lo hago. La verdad es que los guardias civiles de la valla, cuando decimos los guardias civiles de la valla, en la comandancia de Melilla hay 600 y pico de guardias civiles, y no voy a desvelar el número de los que estamos en la valla, pero en comparación con esos 600 somos muy pocos, somos siempre los mismos, y la verdad es que muchas veces ya no desánimo, ya es porque cuando se produce un salto o cuando hay que trabajar en inmigración, nadie se lo piensa y nadie da un paso atrás. Quizá precisamente porque los que podrían pensárselo un poco ya no están en la valla, sino están en oficinas, están haciendo otro trabajo. De todos modos que sepan que todos los ciudadanos nos sentimos un poco más tranquilos sabiendo que ese puñado de hombres como ustedes están allí, procurando salvaguardar nuestra seguridad, la de todos los ciudadanos. Nunca lo olviden, sabemos que trabajan en malas condiciones, sabemos que les coartan las posibilidades de promoción, sabemos que los premios son para otros que quizá no dan la cara, y que ustedes ese puñado, ese número concreto que no nos quiere desvelar, están ahí, pero les agradecemos que estén. Pues sirva estas palabras como pequeño reconocimiento a ellos. Don Guillermo Prada, cabo primero de la Guardia Civil, representante de AproGC, Asociación ProGuardia Civil en Melilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables y seguro que tendremos ocasión de volver a hablar. Algún día te contaré, si quieres, qué es lo que pasa cuando intentan entrar por mar, pero esa es otra historia. Hablaremos. Segundo capítulo, Entrada por Mar. Lo haremos. Muchas gracias, don Guillermo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Don José María, ¿qué le parece? Bueno, pues que Europa tiene un problema, ¿no?